Aquí con mi amigo Freddy Ayala, va para el Diputado Federal por el PRD. ¡Sálgalo! La alianza va por México, va por el PAM, Tri, PRD, todos, todos, todos con Freddy Ayala. Ya verán las elecciones si hay que salir a votar, Freddy Ayala es el que va para el Diputado Federal. El domingo 6 de junio todos vamos a ganar, Freddy Ayala viene fuerte y sin duda va a ganar, Diputado Federal. Vota por Freddy Ayala, todos con Freddy Ayala. ¡Suscríbete al canal!